Amén, el cielo es bendecido, aquí no veo ni al lugar, el peño no volar, porque es un peregrino, es un peregrino, un peregrino, A cada amanecer, o lunes va a descer, o ver a madrugada. Jesús, siempre viva el volcán, el volcán, el volcán, las vidas ignoradas. Te alabamos Dios. Música 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 ¡Aquí la casa va a llorar! 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 ¡Aquí la casa va a llorar!